Yo me siento muy orgullosa de estar compartiendo con ustedes este día y me siento de verdad muy honrada también por parte del equipo de Nuevas Ideas Mujeres el haberme invitado, gracias a Glenda, sé que no puede estar, y a todas las chicas que trabajan con ella pero creo que es importante, estamos en una etapa en donde la mujer está impulsionando en la política y en posiciones de decisión donde en el pasado no se nos daba esa comodidad se nos venía de relleno como diputadas, haciendo lo que la cúpula dice y ahora estamos rompiendo esquemas mujeres como ella, donde la edad no importa y la edad se necesita, la experiencia, se necesita todo lo que ella vivió durante la guerra ahora va a poder ver los frutos de lo que tanto luchó y que ahora realmente va a ser una realidad imagínense cuántas más mujeres nos están incorporando como ministras, también grandes talentos estamos esperando lo que resta del gabinete y en el 2021 no digamos mujeres ya en posiciones de alcaldía, esto va a ser increíble creo que es una muestra que cuando el pueblo salvadoreño se muere, realmente tenemos éxito cuando realmente se respeta la democracia y la decisión de la gente, todo ganamos este es el verdadero sentir con el que inicialmente estaba a elegir pero que se equivocaron, el sentir de la unión del pueblo, el sentir de trabajar juntos por el pueblo y el sentir de realmente querer una mejora para nuestro país nuestro país es bendecido y podemos tener grandes frutos pero trabajando para el bien común, no para alguien específico ni mucho menos para una cúpula ahora vamos a romper esquemas y vamos a hacer historia también yo de verdad la insto María que eche todas sus ganas yo creo que no se equivocaron al escogerla usted es una mujer de mucho potencial, no va a ser sola toda esta gente de Chalatenango y todo el país va a estar trabajando de la mano con usted para tener los frutos que realmente se dan así que yo me siento muy elogiada de estar con usted esta tarde, esta mañana y la verdad gracias a nuevas ideas de Chalatenango porque creo que están haciendo lo correcto este tipo de preparación política inclusiva para las mujeres es importante para crear, quiten ese miedo, que hablen sin temor que se expresen sin dudas y creo que nuevas ideas están apostando para que las mujeres lleguemos a posiciones de decisión de verdad determinada Neseña Hernández, en las redes sociales preguntan ¿existe la posibilidad de que forme parte de este nuevo gobierno? Bueno, ahorita solamente Dios y el presidente electo lo saben, ¿verdad? pero él conoce mi disposición total para poder trabajar de la mano con él como bien lo considere, creo que él está dando una gran apertura a la mujer y está realmente dando la oportunidad que muchas inspiramos por mucho tiempo y los que acabamos de entrar en política pueden ver ahora porque creo que va a ser una gran bandera un gran gobierno que se entiende y es de poder ser partida Doña María Chichilco, dicen saludos Ricardo Perdomo desde Nueva York muchas bendiciones y muchas felicidades Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias Yo pienso que ellos también juegan un gran papel como lo han jugado hoy en las elecciones Quiero hablar dos palabritas sobre Yesenia Miren, Yesenia era militante del PDC Gracias a Dios que joven, ¿verdad? Que acaba de impulsar en la política Todavía no le habían comido tanto el coco, ¿verdad? Como es cierto, como es cierto Pero miren, ese gesto que ella tuvo De rebeldía, pero de rebeldía de verdad De hacer las cosas De brotar de ese partido Y ir a apoyarme a Bacilea No lo tiene cualquiera Y se lo digo por experiencia Nosotros hemos tenido años allí Pues, en La Habana, en El Mente Pero era mejor, ¿verdad? Este, y no podíamos decir Porque al decirle uno Que era la vida que era mejor Que empezaban a decirle traidor Y uno porque no le dijeran esa palabra Entonces, yo felicito a Yesenia Y quiero decirle Que si ella No sé, no sabré Que, si, cómo será Pero si ella nos cae dentro del gabinete Y luego ella va a estar en este gobierno Porque lo ha demostrado Y cada uno de nosotros Debemos sentirnos Que vamos a estar en el gobierno Porque, oigan lo que les voy a decir Esto les dije yo A los trabajadores del Ministerio de Gobernación Cuando llegué Aquí no hay Puestos grandes, ni dones, ni fulanos Aquí somos trabajadores Todos y todas Cada quien más Es lo que le pasa Gracias